Con dos latas de gaseosa y una hoja para cortarlas, yo la asegure a una base para poder trabajar a la misma altura. Con eso vamos a hacer ahora la hornalla para poder calentar. Le vamos dando vuelta, ponemos la otra, hacemos el mismo trabajo. Despegando así. Hacemos lo mismo con la arcada, vamos apretando con el dedo y se va a ir cortando. Ya tenemos las dos mitades. Una vez ya recortadas, damos vuelta, con un tornillo auto perforante que tiene buena punta, vamos a hacer unos agujeros. En estos agujeros vamos a volcar el alcohol. Y de costado, lo vamos haciendo de manera pareja, otros agujeros más. Por acá va a salir la llama. Para que quede más o menos parejo, yo lo que hice fue hacer una cruz y después ir trazándole siempre opuesto a las diagonales. Le vamos haciendo unas muescas. Para que encastre sobre la otra, yo ya adelanté una cantidad de muestras. De muesca, digo. Bueno, una vez que ya lo tenemos así, Elicimos los agujeros para que drene el alcohol. Y acá va a salir la llama o los mismos gases que van a manar el alcohol. Ponemos un poco de algodón acá. Y lo metemos uno dentro del otro. Ahí está. Ahí quedó. Ahí quedó. Parejo. Ahí está. Ahora volcamos alcohol. Va a ir bajando. Con eso es suficiente. Limpiamos la zona para no correr peligro de nada. Bueno, una vez cargado con alcohol, lo que hacemos es tirar un chorrito. Ahí va a prender. Esto previamente, para que salga bien, el secreto es calentar abajo la lata. Para que genere los gases que es lo que está saliendo y lo que se está quemando en este momento. Ya que no se está quemando el alcohol. Se están quemando los gases. Entonces. Ahora ponemos agua a calentar. Ya pasaron cinco minutos. Listo. Y ya está listo para hacer un café. O una sopa instantánea. Lo que quieran. Si quieren ver más videos. Se pueden suscribir. En mi canal. Y ver videos de pesca. Se van a subir en este momento. Ya. Y ya.